El Lomo, el Lomo, el Lomo Este es el pasí, el Lomo cantado Este crying de Shimla Lomo cantado Este es el pasí Lomo cantado Este es el pasí Lomo cantado Эle Lomo cantado La vecina FILA La vecina Isma tá rica La vecina jáNvide Y te preparas en modo Entra de baila! Ya remplí Se llama Marina Magdalena, que es rica lo que es de Zamorena. Tiene el cuerpo como una silencio, y de ese sí tiene mil docenas. Y de paso te da la ñapa, chapa chapa que la está muy guapa. Su veiente cuerpo, gigante la chapa de su duece papa. Cuando frío, papa, lo corta la caza, que le pudo la casa. Si no está preparado para que ni tú lo hemos saltado de penalidad. Entonces se escapa, que en Venezuela lo bailan de una manera sensual. La colombiana tiene lo suyo, al menos suena. La ecuatoriana no baila bien, la chile y el cobala. Pero que rico mi samba peruana, pero no me comienza a bailar con eso. Comienza, 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 comienza. Loco es al cabo, loco es al cabo, loco es al cabo, loco es al cabo. Loco es al cabo, loco es al cabo, loco es al cabo, loco es al cabo. Este es para ser loco es al cabo, loco es al cabo, loco es al cabo. ¿De qué? Con los muertos al cabo. Un aplauso si le ha gustado. Loco es al cabo, loco es al cabo, loco es al cabo. Un con los muertos al cabo, loco es al cabo, loco es al cabo. Un cambiamento es al cabo, loco es al cabo, loco es al cabo, loco es al cabo, loco es a al cabo. Unナcia es al cabo, loco es al cabo, loco es al cabo, loco es al cabo, loco es al cabo, hilo y a v 막a. Un cobala projects of the Lagos Blacks, at the top, loco es aPro. Puyere con crew mi gente, gracias.